Chavales que tal como estais bienvenidos un dia mas al canal y si como bien estais viendo en pantalla y en el titulo del video han chitado las escopetas en este caso la TCSG12 la escopeta de Goyo y la escopeta de Kaeti y tambien la escopeta de los italianos la escopeta de Alibi y Maestro asi que amigos y amigas hoy vamos a jugar con estas dos escopetas que bueno basicamente le han hecho un pequeño buff de daño le han subido un poquito creo que han sido 4 o 5 puntos de daño a cada una de a cada una bueno a cada escopeta no a estas dos escopetas la verdad que bueno han sido escopetas que siempre han pasado por la oscuridad si que es cierto que la escopeta de Kaeti pues se utilizaba antes bastante pero despues del nerfeo que le hicieron de daño eh ya dejó de utilizarse y ahora puede volver asi que amigos y amigas como digo estamos en el mapa de Rascacielos vamos a darle cañamos a poner un escudo aqui ya que estamos vamos a poner un escudito aqui vamos a poner otro escudito aqui y vamos a ver que podemos hacer amigos y amigas volver a esta escopeta a ser la escopeta que era antes porque ufff vale ok vale 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 vamos buena eso es vale que espererte hemos tenido vale aguanta aguanta estado bien estado bien ان emotions leave us defuser ok debamos refuser ok Aguantamos tenemos de fuser hacemos el bить de C4 eh atentos eh hacemos el bít hacemos el b8 Vamos allá La tenemos La tenemos Ojo porque me puede rotar No creo Minuto 20 Aguantamos Lo tenemos que piquear amigos Saben que estoy aquí El mozino ¿Vale? Ok Saben que estoy aquí 100% Están droneando Da igual que me vean Tengo que aguantar esta posi Un minuto ¿Vale? Ok Vamos a aguantar este ángulo Aguantamos 45 segundos ¿Vale? ¿Ese está tocado? No Estaba a la derecha Matas Buena 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 La tiene La tiene Dime que si Va Ártela La tiene Saben 20 segundos No No Que buena Que bien leído Que bien leído Vamos Que bien leído Por Dios Que bien leído Si señor Que bien leído Let's go Nice Gente Gente Vaya Clutch Nos acabamos De hacer Entre el mozino Let's Fucking Go Pues ahora Nos vamos A la escopeta Que digamos La más complicada De todas ¿Vale? Porque esta escopeta Siempre ha sido una bazocia ¿Vale? Esta escopeta Siempre ha sido una escopeta Muy pero que muy normalita De hecho mira Tiene 30 No Tiene 69 daño ¿Cuánto daño Tiene la de Goyo? Mira Tiene más daño Tiene más daño Esta Wow Pues vamos a probarla Vamos a probarla Quiero probarla Es mi primera vez Que pruebo La escopeta De Alibi Y Maestro La escopeta De los italianos Y quiero ver Si esta escopeta Es la hostia O no Porque esta escopeta Siempre ha sido Una auténtica Ponzoña ¿No? Vamos a reforzar La trampilla de arriba Ya que estamos Pero vaya Clutch Nos acabamos de hacer Gente Ese clutch Se merece Un like Una suscripción Que me sigáis En todas mis redes sociales Y let's fucking go Hermanito Nada Eso que vamos a reforzar Incluso aquí arriba Diría Si vamos a reforzar Incluso aquí arriba Para hacerles perder Un poquito el tiempo La verdad También voy a poner Esto por aquí Para que cuando Entra arriba Sepa que están aquí Uh Tien Ok Hostia Nunca había visto Esta animación La verdad Perfecto Ponemos eso por ahí Para que no puedan abrir Esto lo tenemos aquí Vamos a chaparla Incluso No No la vamos a chapar No la vamos a chapar Vamos a poner esto aquí también Porque Si Porque si Porque si le pegan Subo y la mato fácil Y Luego vamos a poner Esto aquí Vamos a poner esto aquí Rápido Rápido Chavalería Vamos a aguantar Vamos a ver Que podemos hacer Y vamos a darle caña Amigos Let's Marfucking Go Vamos allá De hecho Gente ¿Será verdad Que esta escopeta Ahora Será una de las mejores escopetas Del juego? No lo creo Pero Nosotros confiamos Vamos allá Voy en C4 Papá Me gusta como juega el Mozi Let's go Vale Vamos a poner un poquito de cámaras Ya que estamos Vale No han abierto Esta ventana es muy importante Porque si quiero jugar Aresivo para baño Necesito tener esa ventana cerrada Ok Perfecto Vamos a aguantar Estamos bien aquí Ahora mismo estamos bien aquí Mira Tengo un drone Si Ok Eso es drone de Twitch Ha roto la cámara Fuck Pues ojo porque vayan a entrar Ojo porque vayan a entrar ¿Buena? Vamos Vale 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 Tengo de Fusher Ejército de Fusher Vale Tengo de Fusher Tengo de Fusher Nos encerramos aquí La habitación es muy grande Esto lo cambiaron en el último rework Estás bien El Bucky está entrando arriba Ah no Es el Bandit Ok Buena 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 Vaya hostio Le hemos pegado Me gusta gente Le he hecho Vale aguantamos Buena Bien Coco Malak Coco Malak Te fuiste un poquito el carrer Buena Nice A ver Dos maletas Dos tiros Para que muera la Twitch Me gusta la verdad Habría que probarla más Pero de momento Para tantear el terreno La verdad que hemos dejado Las dos escopetas En un listón Bastante Bastante alto Hoy Estaré en directo Probándolas un poquito más A fondo Pero Veremos a ver que tal En teoría La escopeta De los italianos Tienen más Daño Que la escopeta De Kate Una escopeta Que en su momento Se utilizaba muchísimo La verdad que la escopeta De Kate Sé que es cierto Que no lo he dicho Pero sé que es cierto Que la notaba un poquito Esponja La notaba un poquito Sosa La notaba un poquito Que le faltaba Algo de chicha Vale Me costaba Matar en este caso A los atacantes Entonces bueno Habrá que probarla más Eso sí La hemos dejado Un listón Bastante Bastante alto Las dos escopetas Así que la verdad que Bastante Bastante Bien Ok Ahora A ellos les toca defender No sé dónde van a ir Supongo que arriba Porque en caso Les puedes elegir Puedes elegir el sitio Donde vayas Creo que no Eso siempre Ha sido así De toda la vida Vaya Así que nice Ok vale Pues creo que está en office ¿No? No está en office Está arriba en karaoke La frost La verdad que no va Con Bueno No va con Bueno No tiene mucha Bueno No ve La verdad Me ha fallado bastante Con Con la escopeta Y eso que es fácil Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer amigos Vamos allá Le echo 2-0 Esto Hay que dejarlo Como hemos dejado Las rondas de defensa En un listón Muy pero que muy alto Así que vamos allá No sé dónde están Supongo que estarán en karaoke ¿No? Tipo esa frost Venía de karaoke Venía Cuadrado Así que bueno Supongo que estarán allí En 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 karaoke y demás Vamos a ver Cuidado Con esa ventana ahí Por eso voy a hacer aquí Un poquito de De tal Para ver si me puedo Vale Está cerrada Me gusta Ah no Pues están en office Gente Diría que están en office Gente En serio Pero si está todo Sin reforzar A ver Sí pues está en office Vale Tienen frost Hay aquí aún Vale Podría entrar Bastante Bastante fácil Pero claro Esto Esto Se complica Esto Se complica Eh Ok Vale La frost Sigue estando aquí Ok Ok Vale Perfecto Pues lo que va a suceder Amigos Va a ser Comernos A este Pau Vale Ok Aguantamos Me droneé y todo De puta madre Hay un pavo ahí Vale Vamos a entrar Gente Vamos a llevar Cuidado No Pero en serio Me lo estás diciendo Tío Estaba movida La trampa No puede ser verdad No puede ser verdad Tío La trampa Estaba movida Gente No Que es por eso Por lo que vamos a perder La ronda Me lo estás diciendo De verdad Vamos Twitch Es la tuya Amigo Va La tienes La tienes Ay la cámara No La cámara La está viendo Vamos Amigo Confío Confío La ha fallado Un minuto Un minuto Tienes tiempo Vamos No Vamos La tiene Ay Aguanta amigo Va Bueno Bueno Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Suscripción Se agradece Para más Bueno Como tanteo Como primer tanteo De las nuevas escopetas La verdad que no está Nada nada mal Como digo Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Buena partida Buenos Clux Clux No Dejen de echar Adiós Adiós